¡Hola! Vamos a continuar con Final Fantasy 7 después de una semanica larga, así que tendré que ver qué pijo estábamos haciendo y cómo se manejan las cosas de manejar, lo cual es una cosa que siempre es interesante y entretenido, y definitivamente no corta el ritmo para nada. Se nos cayó el cielo sobre nuestras cabezas y vinimos al mercado muro, no recuerdo muy bien por qué. Y Barrett, lo último que ocurrió, me parece que señaló y dijo algo. Señaló a alguien, supongo que soldados de Sinra, pero la verdad es que no los vi. ¿Y cómo se manejaría esto? ¿Barrett está fuera del equipo? No, técnicamente está dentro del equipo todavía. ¡Ay, Dios mío! No sé si tengo que cambiar de arma o tengo que mejorar algún arma o algo. Todo esto está prendido, eso es bueno. Barrett solo tenía dos. Tiene que conseguir un nuevo arma tal que ya. Y Tifa tiene los guantes estos de... de plumas que son un poco extraños. ¿Estos son nuevos o son los originales? Tifa le ha estado cambiando el arma todo el rato y no tenía aprendida su habilidad y yo pensaba que sí. Pero estaba seguro, además. Uf, pues cambiármela ahora va a ser complicado. Este ataque tampoco era gran cosa. Si no tengo la pericia de este ataque ahora mismo no importa, ¿verdad? Aunque no quitaba mal de daño, el problema va a ser las ranuras. Aunque esta arma no tenía justo ranuras enlazadas. ¡Uf, dejarme un momento! ¿Qué materias tenemos? La de poner elemento al arma. Analizar a la gente, que es una cosa que voy a tener que hacer absolutamente en todo momento. Eso siempre mola. Vitalidad y cura. Vale, tiene sentido. Electro, vitalidad, auto, cura... Tenemos cura, ¿verdad? Porque si no no vale de nada. Sí, barrera. Y disipa barreras. ¿Por qué demonios he puesto disipa barreras? Hombre, hay algún jefe a lo que le podría venir bien. Imagino. Y es locura. Suerte, se la puse porque sí. Y el potenciador de BTC que tenía que utilizar la apuesta con R1. Eso sí que me acuerdo. Vale, vale. Creo que lo tengo más o menos. Más o menos. Ya veremos. Pero bueno, barre, te seguimos. Estoy definitivamente contigo en la historia y sé que estábamos haciendo y sé que tenemos que hacer. Aunque sí, tenemos que... Vengarnos... Hola... No me toques las manos. Por cierto, este es el sector 6, ¿no? ¿No se supone que hicieron lo de primero con el sector 6 hace algunos años? Y lo han vuelto a reconstruir y aquí no ha pasado nada. Ahora entra más sol. Por la ciudad. Pero no se supone que esto ya lo hicieron con este sector y reconstruyeron el muro y su... ¿Todo? Y no ha quedado tan mal dentro de lo que cabe. Sí. 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 Todos escaparon. Todos definitivamente escaparon De todas maneras, yo creo recordar en el original Que toda la historia de evacuar a la peña no ocurría Aunque ya digo, recuerdo bastantes cosas bastante mal Me parece que hubieron más víctimas cuando tiraron la ciudad en el... ¡Oh! Chocobo, en el original Déjame acariciarlo Dame un besico Déjame darle un besico al Chocobo, macho Quiero montar en Chocobos Más vale que en la segunda parte podamos montar en Chocobos Las carreras Y las carreras de Chocobo, importante Sí, yo os ayudo a buscar, pero... El vídeo ya me ha spoileado, la historia nos spoileó que... Ninguno de los tres ha sobrevivido Que yo sepa Están en pedacitos O por lo menos planos Oye, no estábamos... Supongo que los soldados esos de Sinra que vio o lo que fuera Barrett Que yo no los vi, no sé dónde coño estaba mirando Pero... No están Que no sé si es el camino correcto, pero... No, me acabo de parar Pero Marlin, Marlin... Ah, sí, Marlin Pero Marlin está con los... Turcos No dicen nada en las noticias Me extraña Supongo que tenemos que ir a la guardería De los chiquillos por si a lo mejor la ha dejado ahí O está con la madre De Aerith Aerith... No Habrá que ir a ver a la madre Pero vamos que... Si no recuerdo mal En el vídeo de los turcos Se vio a la chiquilla Si no recuerdo mal Lo cual no Es garantía de nada Creo que es por aquí Pero si me estáis siguiendo a mí No tendría muchas esperanzas De saber por dónde estoy yendo Vale He acertado de casualidad A lo mejor no entres muy de una Que la madre te pega una patada en los... Ah, sí que lo ha dejado aquí Pensaba que estaba en una instalación de Sinra Sí, no es importante ahora que esté durmiendo Despiérta La querrá ver a su padre Pensaba que se la habían llevado a los turcos también Lo recordaba mal Lo vi en el vídeo mal No, no me hagas otra vez hacer la infiltración Hay macetas por todas partes Es demasiado complicado Pero... Pero... Macho El que hace de Barret actúa bien Lástima que... Y en las escenas estas más elaboradas Las animaciones están bien Y tienen... Sentido y emoción y eso No son como los diálogos normales Gracias a Dios Pero ojalá... Gracias a Dios Pero aún las conversaciones normales parecen robots Sinra tiene a mi hija ahora Lo siento No, soy la persona que le pedí a ir a Marlene Nosotros solo nos conocíamos Pero ella era tan amable y ayudante Yo... Le tomé adentro de ella No es tu culpa Solo era un tiempo Antes de que terminara de ahí Por... Explicaciones Porque ella es una anciana ¿Es eso? Ok Explicaciones ¿Es eso? Así que ella te dijo sobre eso Ella tiene que confiar a todos Un gran poco Sí Aerith es una anciana Probablemente la última que vivía Ella no es mi hija No es por la sangre Si es lo que quería preguntarte Si es lo que te preguntaste Si es lo que te preguntaste Hmm... Hágan 15 años Mi esposa Se volvió a la luna Para luchar en las frontlines Pero luego recibí un letrón Dio que estaría en casa Para un poco Así que cuando el día llegó Llegué a la estación Para conocerte Oh, flashback. Oh, con tinte sepia y todo. Historias de guerra. Tienen que ser con sepia. De todas formas, así de joven se le parece un poquillo el pelo y eso y la cara a Eris. Pero esa se parece más. De todas formas, Eris tiene que tener edad ahí para acordarse de eso. Mi marido había estado en tanto tiempo, y yo estaba soledadísima. Así que me convencí que el lugar más seguro para la garganta era conmigo. No me hacía tiempo para ella comenzar a sentir como familia. Ella era una verdadera chatarra. Ella me contó historias extrañas, como cómo ella y su madre habían salido de algún tipo de asociación. Y cómo ella no era triste, porque su madre había regresado a su planeta. Su planeta, ¿eh? Sí, parece que es cierto. No entendí nada de eso en el momento. Cuando me pregunté si se significaba una en el cielo, ella dijo, no, esta, aquí. ¿Que, que sí? No sé. Mami, no seas triste. Eso es lo que ella dijo a mí un día, fuera de la azul. Entonces le pregunté, ¿qué es mal? ¿Esos poderes para spoilearlos tenía antes Aerith? ¿Aerys? Porque no lo recuerdo. ¿Aerys? 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 Yeah. Huh. No, go away. Hmm. Eret, you know you're not just any little girl. You're a descendant of the ancients. I had no idea what he meant. So I said, who are the ancients? Ellos eran los líderes originales del planeta, cuantos sabidurados y sabidurados nos guiarán a la tierra prometida. Algunos creen que la tierra prometida sea un mito, otros, un alegorio de alguna manera. Pero nosotros tomamos las palabras de las Escrituras en valor de la base, y creemos que ser bastante real. Por lo tanto, Shinra le gustaría mucho que Aerith nos ayudara a... ¡Estás equivocada! ¡No soy un anciano! Pero Aerith, incluso cuando estés solo, ¿sabes escuchando voces hablan los secretos? ¡No, nunca! Pero todos los tres de nosotros sabíamos que eso no era verdad. Ese hombre sabía exactamente quién era Aerith, dónde venía y qué podía hacer. Aquí ya empezamos la trama. ¡No! 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 ¿Cómo? ¿Cuando terminen? ¿En qué? Interesante Ahora, todo este trasfondo histórico El rollo de los ancianos Lo de ir al planeta O al mundo prometido O algo así Eso, toda esa parte de la historia La he borrado completamente de mi mente Es un Final Fantasy Siempre le gustan luego complicar las cosas Y darle vueltas a todo Cien veces Y ya llega un momento que dije Ok, lo que sea Hay que ir a por este porque es el malo No, pues ya está Hay un par de cosas O sea, hay algunas cosas que sí que recuerdo Pero todo el rollo Cuando ya se meten que si Los ancianos y todo eso Ya desconecté y dije Juego No cuentes con que me acuerde De los caminos Por aquí Es el camino secreto O a lo mejor Podría ver a los chiquillos Tengo medallas muguri Aunque no se estaban con ánimos De hacer intercambios No hablaba de ti, chiquillo Contigo no Aunque He debido analizar gente nueva Vamos a ver qué dice ¿Tienes nuevos combates? No ¿Tienes nuevas materias? De hecho No parece que te hayamos entregado nada Seguro que él estaba compinchado Con tirar la ciudad Es un chiquillo inquietante Con el pelo blanco O sea, sí que tienes un nuevo combate ¿Por qué me dices eso al final? ¿No al principio? ¿De cuándo empecé a hablar contigo? He hecho He desarrollado una nueva materia Ok Sí que habías desarrollado nueva materia Pero Permite Aprender Y usar una habilidad enemiga Define aprender ¿Aprender es para siempre? Porque Oh no Creo que eso va a ser Súper importante De la hostia A ver Tenemos Me ha dicho que tenía otro combate virtual Pero eso era mentira Eso es todo Chiquillo inquietante Ok Pero Me da miedo esa materia Ahora cualquier enemigo que vea Cualquier jefe Debería intentar a ver Si lo puedo hacer o no Una cosa Dijadme un segundo Tengo análisis Tengo piro Tengo No me gustaría prescindir de nada De lo que tengo equipado La verdad No tengo equipado muchas cosas Porque no tengo muchas ranuras En este momento Pero conseguí Un protector con más ranuras ¿A que sí? Me parece que era Malísimo Que es basura En lo que estadísticas se refiere Pero Necesito esa ranura Así que que le den Me la voy a poner Para ver a ver Porque creo que va a ser importante Materia de aprendizaje Voy a ver un momento A los críos Estos Si me dejan Pero parece que está bloqueado No veo botón de interactuar Ni nada No puedo ir Pero bueno Sí Lo de todo el tema De las sanciones Y todo el rollo Básicamente Resumiendo Lo que me quedó claro A mí es que Aerith O Aerith Si ese es su auténtico nombre Básicamente Tiene Conexión Con el Mako Con el Con la energía De la tierra Básicamente Se resume en eso Eso es más o menos Toda la Relevancia Que va a tener A ver Veo un punto de objetivo Por ahí O sea que yo vengo para acá No sé Si estoy yendo por el camino Que tenía aquí A lo mejor nos hace falta Algún flashback Con Sephiroth Para algún 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 sueño De estos despiertos Alguna alucinación De Sephiroth Puede ser que nos expliquen Un poco más De todo el rollo Este Esto con unos cuantos Sueños De estos eróticos Oh no Tenemos que volver Por donde las manos No es verdad Me apuesto A que van a volver A aparecer Los tres macarras Estos Tontunos Ay dios Esperad Como Atacaba Van a aparecer aquí Los tres tíos Esos Es que me lo estoy imaginando Ya Los que no importan Nada Y ahora ya no está El argumento de la historia Como para meter A los tres tíos Estos que no pintan Nada Con un poco de suerte Las manos Deberían estar colocadas En su sitio Ya Solamente deberíamos Volver Y punto Bueno Y encárganos De algunos Bichicos Es verdad Las alcantarillas Tienen música Distinta Por algún motivo Quiero ver Ah Voy a cargar No acabéis Con ese enemigo Un momento Por favor ¿Será un hechizo? No Voy a hacer análisis Pero no veo Lo de analizar Lo de aprender habilidades Y eso A lo mejor Tienen que ser Con enemigos humanos Hay más información Habilidades Doble off Y festín Pero eso no lo puedo Aprender yo De ninguna manera Ah Me dice De qué tipo son Si físico O mágico Los ataques Interesantes cosas Que ya debería saber Pero no lo sé Me lo he equipado Definitivamente O tiene que estar Equipado en el arma Yo soy nuevo En este juego Y sí que no entiendo Nada Pues la historia Solamente se va Enrevesar Más y más Es un poco Usualmente ¿Será con el LT? No lo sé Pero estaba buscando A ver si en la ayuda De abajo Ponía algún botón Que pulsar Y no lo he visto Una cosa Que le gusta Mucho A los japoneses Ah bien Está esto bajado Gracias a Dios No sé Cuando tienen que hacer Historias Parece que Cuanto más Enrevesado Más supuestamente Interesante es Lo cual No es Realmente Cierto Pero En los Final Fantasy Específicamente Le gusta mucho Enrevesar Cosas Y específicamente Sobre todo Es un poco Formula Con juegos Del estilo De Phoenix Wright Y cosas así Están bien Y todo eso Pero es que Al final Te las acabas viendo Venir ya Básicamente Les encantan mucho Los giros de guión Pero de tal forma Que Que por ejemplo Cada vez que empezabas Un caso Es Ah mira Esto es lo que sabemos Entonces Tienes que coger Todo lo que sabes Y darle la vuelta Y ya sabías Lo que iba a ocurrir Ah pues este es el único testigo No es el único testigo Ah pues el muerto Murió aquí No murió ahí A esta hora No fue a esa hora Y ya está Es Es Y es Es que es así Le gustan mucho O eso me ha parecido a mi Los giros de guión Y entonces acaban Enreversándolo todo Que ya no Deja No sé Un poco de tener sentido Cambiamos de personaje Coño Barret Hace mucho con que manejamos Pero mucho Mucho Aunque te manejamos En la torre Y eso Pero no me he fijado Joder Quería fijarme A ver si puedo hacer El análisis este No análisis Robar habilidades A la peña Aparta por favor Te tienes demasiada presencia Y no me dejas pasar Ocupas demasiado volumen ¿Qué pijo es eso? ¿Y por qué está bailando? Eso es nuevo Eso no está analizado Ni de coña ¿Hola? Creo que me han dormido O electrificado Pero necesito analizar Gente Lo primero Esta gente no está analizada Que yo sepa Así que no hay información Para el chiquillo De todas formas Con la forma De estos enemigos Y la forma de moverse Más la música Parece que están bailando Un segundo No lo matéis En objetos No estará Claro No sé cómo hacerlo No parece que sea el caso De Tifa Que era otro botón especial Para hacerlo No he visto La forma De hacerlo Más bichos bailarines Así tendré más Ah Y cabellitos de mar Estoy intentando Vale Mira Que te den Flow Tifa Vuela Pero el caso Es que a Tifa Le equipe El objeto De recargar Carga BTC Y tampoco Lo veo ahora ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Tengo ni idea Me he tenido que acostumbrar A jugar Ha pasado demasiado tiempo Ah L1 Es que es en L1 Tifa tiene L1 R1 Yo tengo L1 Nada A lo mejor Lo puedo equipar Como atajo De teclado Pero O sea Como atajo De teclado De mando Pero Ya Es que Acabo de ver Acabo de ver Que eran En el nudo Habilidades rápidas Me tengo que dar Cuenta De las cosas Y recordarlas Y no sé por dónde Era Pero Supongo Que por aquí No estamos Volviendo para atrás Que esto es todo Muy igual No cofre No cofre Son dos No Es un robot De esos Uno pequeñito Y uno grande ¿Qué le vamos a hacer? Ahora ¿Qué ataques Tengo puestos? Ah Tengo puesto El de dos barras Tengo concentración Para cambiar De modo Y así no cambiar Yo manualmente Vale Ya me acuerdo Y luego Tengo el de las dos barras Para reventar Y voy A morir A este ritmo Deberíamos ir a por El humeador Primero Creo que podía Hacer unos estados Alterados No es esto Lo que tiene que haber Hecho Pero bueno Me acabo de acordar Que Barret Tiene una técnica Para curar A todos los aliados Recarga la barra Defecto avalancha Ahora ¿Cómo demonios Me he quedado Con uno de vida Voy a hacerme Una cura A mi mismo Ahora El humeador ¿Cómo tiene tantísima vida? ¿De qué nos hemos centrado Más en el otro? Imagino A los robots Les afectaba electricidad También tenía que estar Haciendo electro Con Barret Ya técnicamente Está curando A los aliados Debería curar A Barret O a Claude Ah bien No Barret Tenía autocura ¿No? ¿Se puede curar A sí mismo? Me parece Cuando lo estoy manejando O podía curarnos A nosotros Una de dos Pero voy a curarle A él O a Tifa Ok No esperaba eso Madre el pavo Madre el pavo Qué fresco Jope Qué abuso Pero Barret está fuera de combate Tiene que haberle definitivamente curado más Se han cometido errores Se han cometido errores Este era mi primerito día No me acordaba de las cosas de curar y eso Y habilidades y Dios mío Cómo se mete al menú de acciones Me pago una ronda No os preocupéis Y cuando digo me pago una ronda Quiero decir Deberíamos tener pociones normalitas ¿Verdad? Pues a las media hora Es más Seguro que hay algún banco cerca Pero 350 de vida A lo mismo no vale ya para nada Voy a ver si parece que haya enemigos Aquí más adelante O si hay un banco Porque esta zona parece importante A lo mejor hubiera un banco Tal vez Creo que me han gastado pociones Para nada Pero esto parece un poco más Sala segura Hay bandidos Como imaginaba Puede haber salido un banco aquí Pero no veo ningún símbolo en el mapa Y eso es malo Oh Bueno, mejor No mejor Pero Bueno Protector heráldico ¿Y eso qué era? Ah Tres ranuras Y no es basura En lo que a defensa se refiere Pues sí, por favor Porque el otro Es simplemente por las ranuras No por la defensa que te da Si puedo tener ambas cosas Aunque no estén enlazadas Me da igual Mejor Pero el caso es que Nos paramos una cura No Pagamos una cura Cada uno Y ya está Aunque sea básica Así vamos mejor Míralos Oh Seguro que van a estar Los tres mamarrachos Madre mía Si son lo peor Tío, ha muerto Casi todo tu equipo Y a tu hija Pensabas que estabas muerta Estaba muerta Hasta hace unos minutos O por lo menos secuestrada Vale Que al principio del juego Tiene sentido Que seas más entusiasta Y tatatatatata Pero Ahora Se ha caído la ciudad En nuestras cabezas Vale Que hemos tenido tiempo Para evacuar A la gran mayoría Creo Lo cual en el original Creo que no pasaba Y era más desgracia Todo esto Aunque la gente de arriba Por cierto Antes ha mencionado una Ah, pensaba que eran De los de arriba Que cayeron Con el Cuando el sector 6 Y estarían arruinados O algo Si te caes Cuando ocurre Lo que ha pasado No te arruinas Te mueres Para siempre En el original Morían todos O casi todos Los de avalancha Ya Y aquí también Lo que pasa es que Los inocentes Creo que también Morían en el original Aquí me parece Que los hemos evacuado Tengo que comprobar Dónde está La cosa esa De aprender habilidades Porque yo no la veo Vale Ahora es el momento Permite aprender Y usar una habilidad enemiga Pero ¿Cómo haces esa animación? ¿Cómo? Otorga cierta Descripción de arriba Otorga cierta probabilidad De aprender a ejecutar Algunas habilidades Que los enemigos Usen tu contra en combate Es necesario Llevarla engastada Para ejecutar Las habilidades enemigas Ya aprendidas Pero supongo Que me notificarán Cuando haya aprendido algo ¿No? Supongo Espero Imagino que solamente Funcionará con humanos Es lo que más sentido Tendría Porque no creo Que podamos hacer El escorpión Pornos a cuatro patas O algo así O los A lo mejor Podemos hacer El bailecito De los bichos esos De antes Pero aún así Me cuestaría creerlo Aquí dentro del terno No puedo entrar Vale ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Cago en todo lo que se menea Ah, el matón era el tío Que era ligeramente mejor Al máximo ¿No? El único que podría ser Un pequeño peligro ¿Por qué puedo hacer esto? Au Saluda No te muevas Que no me acordaba Que esto duraba como tres años Gracias Dejémosle a lo suyo Lo veo Absolutamente Todo Nada más que ese ataque Quita con mi huevo Ah, y luego Solo podía continuar Con lo otro Me acabo de acordar Vale ¿Al matón lo he analizado? Porque no estoy seguro Y ante la duda Mejor que lo analice Claude No te veo analizar Desgraciado Te mando a que lo analice Mientras yo estoy a mi rollo Gracias Debería al fuego Supongo que se está analizado Pero por si acaso Se le podía robar Y tenía algo para robar Ponía cinturón No sé qué Seguro que tenía algo Algo bueno para robarle Me quité el robo Me he equipado Lo de usar habilidades Que nunca sé cómo usar Ni nada Eh Vale Perfecto Creo que no hay que robar Nada más Vámonos Pero macho Podríamos matarles O sea A esa gente Nos interrumpen demasiado Ya van cuatro o cinco veces No lo sé Es ridículo Siguiendo los tópicos Al final Estos macarras Acabarán siendo Ayuda para salvar el mundo Algo así Van a sacrificarse Heroicamente Eventualmente No sé para qué Porque en el original No estaban Pero Lo harán Estoy seguro De ellos O por lo menos El líder O alguno de ellos O el matón ese misterioso Resultará ser alguien Que conocemos O alguna historia rara Por divagar Pero Volverán a salir Ahora No esperaba Que volverían a salir Tanto Esta gente Voy a suponer Que está analizado Pero por si acaso Ok ¡Hambre! Tifa Te han paralizado Te están agarrando Qué raro Cuánto tiempo Sin hacerlo No perdamos Las buenas costumbres Machotifa Otra vez No me lo puedo creer Ahí Usa Te lo van a querer Utilizar Disparo Igneo Pero vale Todavía Está sin pana Incluso Corre Al aire Me encanta Bueno Perfecto Buen trabajo Ya por lo menos Recuerdo Más o menos Cómo se lucha Algo Pero vamos El siguiente jefe Que aparezca Va a ser un sufrimiento En cuanto El siguiente jefe Va a ser No Pues definitivamente No me acordaba Tanto Como debería Acordar De las cosas Contra enemigos Normales Más o menos Lo que sí Ultra pociones Para todos Eso siempre A vosotros Nos tengo que pegar ¿Verdad? Vale Menos mal El matón se firó Con una máscara O algo así Puede ser No me esperaba Así o sea Posible Aunque tienen Pelo rosa ¿Verdad? Y el Tirillas del Pelo rosa Tomó drogas ¿Verdad? Que te ponían Furioso ¿Quién era este? Pero tengo la teoría De que va a ser El tío este Del pelo rosa ¿Pero no vimos Al tío del pelo rosa Después De eso De que ya Apareciera el matón Con toda la parte De los bailecitos Y eso Antes Ah Este es el pasadito Subterráneo De verdad Pensaba que iba a ponerme A jugar Ahora mismo Aquí Como un mamarracho Tienes música Esto lo necesitamos Amigo mío Cosas mejores Con tres Y cuatro ranuras Ahora La de cuatro ranuras No es mejor Sin embargo Como Barret Creo que ya tiene Una Una Un aro Que es una mierda Le podemos poner este Y para él Es una Es una mejora ¿Cuánto ahí no tengo? Creo que me lo puedo permitir Primero el cañón Sí Pensaba que tenía una Pero pone las unidades Que están disponibles Y no me acostumbro A esa mecánica También Podríamos a lo mejor Comprar cosas de estas De nivel 2 Como Como brazaletes De fuerza bruta Es que son caros Uno tiene más defensa física Y otro tiene más defensa mágica De hecho Tiene las mismas estadísticas Pero al revés Yo tengo ya Un protector heráldico Le pongo a Tifa Un aurota Un mat Como se llame Por variar Aunque no sé Si realmente Esa defensa mágica Es tan útil Pero Sobre todo porque Vienen siempre A agarrarla de cerca No sé yo Por qué será Pero Es por cambiar Ala Una década Y esto me espero Es demasiado caro Oye ¿Dónde está tu música? Desgraciado ¿Dónde se está oyendo? Pensaba que serías tú El que la tendrías Tú Véndeme tu música Dame tu música Honor Way No sé de canciones Pero bueno Tampoco me las conozco Por nombre La mayoría Tenemos diez omnipociones ¿Será suficiente? Vamos a comprar Cuatro Más Tres Más Solo me quedan Cinco mil dineros Creo que podría vender Cosas viejas Adiós Por fin Un banco del parque Para dormir Dejar de mirarme Cuando duermo Es raro Bien Gente Tenemos que equiparnos Yo Ya tengo el protector Chachi Guay Ah Tenemos el cinturón De campeón Magnífico Que Nada Aumenta la vital Un diez por ciento Y la fuerza Un cinco por ciento No Pensaba que era una mierda Porque ponía Que no te sube estadísticas Pero sí que sube Sí Barret Tú tienes un aura Antimagia Que tiene defensa mágica Pensaba que tenía Nada Pensaba que te había puesto La pulsera oscura Si te digo la verdad Pero ahora vas a tener Una pulsera de mago Más ranuras Para No sé honestamente Para qué Pero Para ti Yo qué sé Voy a poner más vida Aún El amuleto De luna nueva Que hace Vela Reduce el daño Recibido Por quien lo lleva Menos a los controles Directamente Sí No soy mucho De manejarlo Activamente Es que es más lento Pero el arma Sí De todas formas Tendré que manejarte activamente Para probar la ira desbocada Que parece Interesante Problema Perdemos Ranuras ¿Qué tenemos? Eléctrica Vigorizante Primeros auxilios Y disipadora Pero los ganamos En la armadura O sea que Vale La disipadora Va a ser la que se va a perder Yo creo Y a lo mejor Aún tenemos más ranuras Pero Voy a poner la disipadora Aquí Para que no se me olvide Antes de nada El límite De clarividencia ¿Qué hacía exactamente? Ah Te concedí una barra más Clarividencia Para cloud Sería bueno Gasto muchas barras Disipadora Aquí está Voy a tener que mejorar Tu arma además Muchísimo Parece un cañón Del metroid El que lleva en el brazo Samus Vamos Tú llevas A lo remachado Que es Hostia Es bastante decente Y sí que tiene Tres ranuras A lo mejor He comprado esto Para nada Pero se lo puedo poner ¿Qué prefiero? ¿33-33? ¿O 13-53? Es bastante defensa Mágica Pero Lo otro es Mi Le voy a poner esto A A A Eris Barra A Eris Cuando se vuelva a unir a nosotros Y ya está Fin Tiene el brazo de fuerza ¿No tenía un brazalete blanco? Sí Me lo he puesto yo ¿A que sí? No Pues Se lo pongo de inmediato Fuerza bruta es mejor Más bruta Cuanto más bruto mejor Y ahora tendremos que farmear la habilidad de Barret Pero antes ¿Qué podemos hacer con este arma? ¿Dos galaxias solo? Hostia macho Cómo empezamos a Vitalidad máxima Casco porro Ranula de materia es bueno Aunque ya tengo tantas ranulas de materia con este Que no sé qué hacer con ellas Ataque físico Si la vitalidad está bastante llena Mágico Si está al 75 o más Tiene Quitar mucho si tiene mucha vida Y que le quiten menos si tiene poca vida Que no está mal Recuperación arcana Que no me acordaba No me acuerdo qué era Pero lo puedo mirar Restablece PM Al recibir mucho daño Si te quitan mucha vida Poder tanquear y curarte A lo mejor Pues una opción Y luego recuperación del 50% Si la vitalidad está al 25% o menos Ahora Eso está muy bien Eso está cojonudamente bien La cosa Es que Si recuperamos 50% de la vida Cuando está al 25% o menos Técnicamente Salvo que nos maten de una O salvo que Tenga un cooldown Que imagino que sí Tenga un tiempo de recuperación No vamos a estar casi nunca Al 25% o menos Así que esa defensa mágica y física De repente se ha vuelto inútil Si coges la recuperación más 50% Y voy a coger la recuperación Voy a curarme Antes que 10% de defensa más Tampoco es mucho Pero el 50% de la vida Es una barbaridad Me parece a mí Y si le ponemos 750% de vitalidad más Así de buen rollo ¿Sabes? Pues eso es una cantidad de vida interesante Y ataque físico también ¿Por qué no? Si tenemos puntos Por si acaso No voy a intentar abusar demasiado Pero tanque O sea Barret es tanque Barret está claro que es Tancorro Es un armario de 4 puertas Ranura adicional Por supuesto también Y de aquí cojo En principio el 50% Es que el 50% Es media vida gratis Cuando está al 25% o menos O sea Te pones al 75% Te vuelves a estar sano Es cojonudo Y como vamos a estar Con mucha vida Mucho tiempo Voy a coger Más ataque físico Y el ataque mágico Pues ahí está Efectivamente Es una cosa que existe Pero no creo que coja Coger el ataque mágico Este más 10 Y ya está O me guardo puntos Para Recuperación arcana Podría ser una opción interesante Pero para cuando Consiga ese punto No me voy a acordar Así que Pan para hoy Hambre para mañana Ya me arrepentiré después Mejor guardarse Porque puede salir otra esfera No importa Si luego las armas antiguas Solamente las vuelvo a mejorar Cuando digo Ah coño Que tengo aquí armas Que a lo mejor Pueden tener algo interesante Ahora Casi no me acuerdo nunca A lo mejor esa ranura Era un poco inútil Teniendo el objeto De cuatro ranuras Me hace falta El objeto de cuatro ranuras El objeto de cuatro ranuras Es basura En todo lo demás A lo mejor Como ranuras tenemos Con Barret Otra cosa no Pero ranuras tiene Puedo ponerme la pulsera Otra que he comprado Sin querer De más Y ya está Algo de defensa mágica Le da Total Más tanque Más tanque Siempre tanque Y a esto Le equipo ¿Qué más puede ser interesante? Pura Algún elemento más Envenenar a la gente Dormir a la peña Hay un problema Le pondría pura Pura puede ser útil Pero como La gente Como no atacan ellos Por su cuenta Sobre todo Barret Le cuesta mucho Subir las barras De BTC Con el sistema De BTC Que han puesto A Barret Le cuesta mucho Subirlo ¿Realmente voy a depender De Barret Para que me cure Los estados alterados? No sé si No tiro casi nunca La barrera Que la tengo puesto Con él Porque es que No tiene barra Casi nunca Y eso es un problema No tengo materia vinculada Así que no puedo hacer Combo mágico Podemos ponerle a robar Creo que la que más sentido Tiene es la de Pura Ya está Luego ya veré Si se lo cambio Pero No sé si la voy a usar Realmente Chiquilla ¿Quieres decir algo? Si soy del sector 7 No cuentéis con ello Bueno pues Vámonos Por el pasadizo Que está Definitivamente Donde sé Donde está Oye ¿No puedo jugar Con las ruedas? O en el columpio ¿Dónde están las ruedas? El pasadizo está ahí Creo que han caído Escombros sobre las ruedas Para que no jueguen ellas ¿Será posible? Si, si Esto es una lástima Todo Pero vámonos Uh Raticas Algunos ataques son demasiado Mira Consejos Evasión Algunos enemigos Algunos ataques enemigos Son demasiado poderosos Como para defenderte de ellos Con R1 En esos casos Es preferible Evadir el ataque Por completo Con círculo Excepto que evadir Nunca consigo evadir nada Consigo comérmelo entero No sé si es que Tengo que evadir Más tarde De cuando evado O más pronto O algo así Más pronto No creo que sea Porque los ataques Caset 2 Tienen auto aim Los que pensaría Que puedo esquivar Pero luego no Oye Ibarre Por cierto Que antes Me he olvidado comentártelo Con el tema de Marlene Que es tu hija Y todo eso Que hemos descubierto Que Aerith O Aerith Es hija adoptiva Sabes Que el pigmento De la piel Es un gen dominante ¿No? Es hija Hija Marlene Tuyo O O no sé Además Es rubia ¿No? Digo que es raro Que ocurra Pero vamos No imposible Pero es raro Pensaba que esto Lo íbamos a hacer Antes de ir a por Marlene Pero vale Es que no recordaba Que Marlene Estaba de verdad En la casa De Aerith O de su madre O de su madre Just a little more Come on Come on It won't budge Make room Marlene You're alive With me Ready Tu suerte No haberte aplastado De hecho del todo No sé ¿Qué ahora? No sé Find algo Anything Can do ¿Has vuelto a la barra yet? No 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 hace falta que nos lo diga ¿Habrá alguna escena? ¿Estará Wedge por aquí? ¿Resultaría aplastado o sobrevivirá? ¿Me escuchas? ¿Quién está ahí? Calla a Yosuke, por dios. ¿Esto era donde estaba el bar? Porque... Sí, lo era. No sé qué esperabais. Tifa. Oh no, los dardos... Bueno, Wedge ya me dio el premio, ¿verdad? Porque me parece que... No sé si va a poder... No sé si me fío de los gatos. Creo que puedes llevarnos hacia una trampa. Uno, dos, tres. Uy, no le hemos aplastado, qué lástima. Bueno, esta calle está prácticamente igual que estaba. Tampoco es que haya sido un barrio muy... Estructuralmente íntegro. Vamos. Los gatos deben ser agentes dobles, agentes infiltrados por parte de Simra. Algo traman... Oye, no puedo bajar por ahí, no tengo botón que me... No puedo bajar por ahí, ¿qué vas a bajar por aquí? ¿Qué te ha dado la pista? Es la mafia de los gatos. ¿Wedge está? ¿Wedge? Coño. ¿Hemos caído todos o solamente ha caído este? No me lo separe dice el equipo que tengo que subir su arma. ¿Lo manejo? ¡Oh! Para avanzar por los túneles tendrás que destruir los escombros y obstáculos del camino. Estos están indicados por un icono de objetivo, apunta y pulsa cuadrado. Podemos hacer disparo libre entonces. Las armas contundentes no sirven a la hora de destruir los obstáculos. Deberás equipar una de sus armas de fuego para hacerlo. A lo mejor esto dispara misiles, ¿a que sí? Voy a tener que desequiparle. No, tiene balas. A lo mejor la segunda arma sí que era lanzagronadas. Por suerte estas son balitas. Aunque no lo parece, parece que eso disparará misiles. Anda, mira, tiene las ranuras ahí, de las materias. Siempre me mola ver dónde están las ranuras de las materias físicamente en las armas. Es un detallico. Ahora sí que podemos hacer de indigente con Barret a sobar en el... Tiene animación ahí de sentarse. Pociones tenemos. Vamos, para adelante. Ah, sí. Un segundo. No puedo equiparle en ataque rápido al ataque nuevo. Tenía que haberlo hecho antes. Luego se lo equipo porque lo tengo que subir. Mientras tanto es ir a desbocar a solo una barra, ¿eh? Ok. Ha aumentado, ha aumentado, ha aumentado la pericia. Fantástico. Puedo andar y disparar a donde quiera, cuando quiera. Porque sí. Interesante. Mola que haya caminos que solamente Barret pueda abrir. Lo que no me mola tanto es que es muy probable... Oh, puedo hacer esto. Me encanta. Probablemente no podamos cambiar de líder cuando queramos. Estoy esperando a ver si en la segunda parte, por lo menos, podemos cambiar de líder cuando queramos. Y utilizan eso para poder abrirse paso por zonas secretas y cosas así. Sería interesante. Pero por ahora vamos a romper la suta entre todas las cajas que veamos. Vaya que sí. Son medallas de Moguri y objetos gratis. La mejor parte del juego. Robarle así un rato lo que tenga. Ahora, de todas formas no creo que haya sido una conspiración. Simplemente... Con la tontería se me ha olvidado equipar el ataque en los botones rápidos. Pero bueno. Ya la he aprendido. Y esta habilidad me mola. Aunque al fin y al cabo es seguir disparando más y más. Pero... Puedes cambiar al primero que controlas el combate, que ya es algo. Pero quiero... Manejarlo por el mapa del mundo, yo que sé. Y hacerle imbécil con ellos. De hecho... Y es un problema que tengo. No solamente con esto, sino con... Otros juegos de este estilo que te obliguen siempre a llevar al protagonista en el equipo. Porque la verdad... Entre Cloud, Tifa, Barret... Y... Y Aeris... Si ese es su auténtico nombre, que yo creo que no. Casi preferiría un equipo formado de los otros tres. El protagonista siempre me parece... Por lo menos... No sé, el menos interesante. Como tienen que hacerlo... Para que el protagonista... O sea, para que el jugador... A lo mejor se identifique con él. A veces son un poco soseras. Y Cloud, al principio, definitivamente... Es un sinsangre. Casi me parecería más interesante ir con los otros. Por ahí de parranda. Una vez que podamos elegir qué equipo llevamos. Que por ahora siempre la historia ha tenido alguna excusa... Para sacar a gente del equipo. Pero hemos manejado a Aeris... En el mapa del mundo. Y hemos manejado ahora a Barret en el mapa del mundo. Así que no es tan descabellado lo que digo. Me he pasado. Pero ahora sí voy a equipar esto que no me acordaba. Ajustes de combate. Barret. Efecto avalanche se tiene que dar. Voy a cambiar disparo ignio. Por ida desbocada. Que al fin y al cabo hacen más que lo mismo. Cloud como protagonista es muy lienzo en blanco. Es la idea. Es realmente lo que tiene que hacer. Ser un lienzo en blanco para que ya digo. El jugador se refleje. En el personaje. Pero una vez que pasas esa barrera o... No te sientes realmente identificado con el personaje o... Prefiero un personaje interesante. Que en un personaje... Rollo genérico. ¿Qué significa esto? Ah, que tengo que destruir esa pared. Sí, sí, enseguida. Pero antes las cajas. Vaya. Me están dando ultrapociones y todo gratis. Creo que no he destruido todas, todas. Pero bueno, suficientes. De todas formas... He dicho por lo menos al principio. Luego los personajes evolucionan y todo eso. Aún así... Ya digo, casi preferiría... Poder llevar a los otros tres en el equipo. Oh no, perros, no. Perros. Au. Quería mirar al otro. Pero bueno, me vale también. Oye, pues sí que resisten. Hostia, el perro. ¿Cómo es que va a retener munición ilimitada? Porque suda nitroglicerina. Joder. Está claro. Voy a tener que curarme. Tengo que fijar objetivos. Se me olvida que es R3. Para apuntar al que tiene menos vida y no está repartiendo las balas tontamente entre los dos enemigos. Así, más fácil. Bueno, te mato. Todo contra la pared. Tenía que haber aprovechado para curarme. Es lo que pensaba hacer en realidad. Pero decidí, no, voy a dispararle porque está vulnerable y le quito más vida. ¿Algo más que destruir y o robar? Oh. Celdas de experimentos de Sinra donde estaban esos dos perros que se han escapado. Pero yo pensaba que esta parte sería la optativa. A ver, escaleras, cómo funcionan. Sin embargo, a lo mejor el otro camino es el optativo. He roto esa mano, no sé para qué. Pero la he roto. Espero que no tendríamos que usarla para nada. Ok, tomad por culo de aquí. Este es el camino obligatorio. Voy a ir a por el otro camino. Y tampoco tengo la mayoría, muchísimas ganas de enfrentarme a lo que quiera ser que haya hecho ese rugido. Dar, vi un segundo. Tenía que haber entrado aquí antes. Pero parecía que era el camino lógico que era por donde había que ir. Más pociones es más mejor. Ahora sí, vamos a por el perro que haya ladrado por ahí. Solo necesita un poco de disciplina. Le pegamos con un periódico en rellón en el hocico y ya verás cómo se comporta. Estoy seguro de ello. Aunque sonaba grande. Puede que aparezcan Cloud y Tifa a salvarme el culo. Porque un jefe en solitario con Barret tiene que ser complicado. Si no puedo con los perros pequeños casi nunca, pues unos desgraciados. No sé yo con uno grande qué vamos a hacer. Me he vuelto a equivocar de botón y he vuelto a hacer efecto avalancha yo solo. Para perder vida, para no curar a nadie. Pero bueno. ¡Hombre! Cuando le pillas el este... No está mal. Ahora, yo le bajaría... Un poco a Barret las posibilidades de hacer el... Pero bueno. Porque lo hace demasiado comúnmente. Sobre todo cuando estamos en una parte un poco más seria. Literalmente nos han jodido la casa. Y a la familia. Y a los vecinos. Y conocidos. Y todo lo que... Hemos fracasado en nuestra misión. Ahora, se echa de menos la canción del final de batalla como canción, canción. Pero claro, ¿cómo lo haces como canción, canción? Si ya no hay transiciones, ya no hay batallas en sí mismo. Es todo parte del mapa del mundo. Goyar sanador. Eso suena cojonudo. Potencia los hechizos y objetos curativos. Solamente dice hechizos, no habilidades. Funcionará... Me gustaría ver a Barret con eso puesto. Pero funcionará... Con el efecto avalancha. Voy a suponer que no. Y... Esto es bueno. Aunque ahora sí lo estoy controlando manualmente. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ponte los oros, Barret. Con una cura normal creo que vale. No sé yo qué decirte. Cuando decía que era sanador pensaba que me curaría pasivamente. Un objeto que te auto cure... Estaría muy cheto. No, no. Anda. ¿Puedo atacarle para quitármelo de encima? No. No puedo. Ahora estamos mejor. Vamos para allá. Pero fijémonos que si no hay... Cosas que robar. Cuando juegas con Barret del Solo contra enemigos pequeños... He vuelto a hacer efecto avalancha. Tengo que quitarlo de ataque rápido. No hago más que cagarla. No. ¡Hasta la ventilación! ¡Hasta la venta! ¡Hasta la venta! ¡Y ahí está! ¡Oh! Joder la ventilación. ¿Y no puedo entrar por la puerta como las personas? Hay una cosa que no he mirado. En el mapa... No me habré dejado zonas sin explorar, ¿verdad? Con posibles materias secretas. Y esos rollos. ¡Ah! Ah, no. Pero aquí es donde estoy. Bonito pasillo. Aparentemente secreto. Ahí por ahí. Espérate. Esto quita bastante, bastante. Es una barbaridad. Y como tenemos lo de la vida al más del 65%, ligeramente más daño al máximo. Creo que me hace la pena. Ese pasillo que tenías detrás parece sospechoso. No. O sea... Por aquí es por donde hay que avanzar. Pero por ahí detrás creo que no es nada. O sea, simplemente es oscuridad. ¡Uh! Me he dejado cajas. Por ahí detrás, que a lo mejor parece que hay algo. No. Hay una verja. Aunque apenas se ve porque está hiper mega super oscuro. Creo que no me he dejado nada. Pero no lo sé seguro. No lo sé si esto va a hacer nada. Pero sigamos. No, eh. Esto vale de poquito. Ok. Me rindo. ¡Oh! Eso tal vez ayude. Esperaba que explotaran los bichos, pero... ¿Algunos? Ha funcionado. Por cierto, ¿qué ha sido de Claude? ¿Hemos caído cada uno por un lado? Pensaba que solo había caído Barret. No puedo subir. Tío, mides dos metros de largo. Si estiras la mano un poco, llegas. ¿Qué ha sido de Claude? ¡Ey! ¡Cifa! ¿Qué ha sido del otro? ¡Ay, verdad! Hemos visto a Wedge. Casi lo había olvidado y parecía bastante bien. Vivo. Y tridimensional. Esperaba que fuera como un papel de fumar a estas alturas después de que le cayera la ciudad encima. Ese otro ventilador... También lo voy a romper por si acaso. Total, que no se mueva el aire aquí en una cosa metida debajo de la tierra sabe cuántos metros. Es completamente seguro. Parar el flujo de aire. Aunque era por aquí. No es culpa mía, que te voy a destruir todo. Ok, no es por aquí tampoco. Uno. Dos. Tres. Eso explica todo. No había visto el del medio de alguna forma. Pero mira, así no me pierdo nada. Pero mira, así no me pierdo nada. Ah, tengo puesto el ataque de esquivar. Para que mola. No te muevas... Se movió. De todas formas, voy a manejar a Barret principalmente en toda esta zona. No le manejo casi nada nunca. Y ahora que tengo un ataque interesante... Ey, esto es más interesante. Cuando quieras, ahora. Materia supresora. ¿Qué hace? Ah, tenía ya. Reduce la duración de los estados perjudiciales. Puede ser interesante también. Porque así nunca estás muy inactivo con el personaje. Aunque el 25% no es mucho. Ahora. Cuando lo subamos. No tenemos estados perjudiciales. ¿Qué significa reduce un 100% los estados perjudiciales? Uy, me vas a dormir, pero no. O algo así. Estoy pensando que puede ser útil de verdad. Voy a subirla por lo menos. Y ese 100% es lo que creo que debería ser. Es inmunidad. Todo ha estado alterado. Es cojonudo. Supongo que algunos no funcionarán, pero... Otro de esos... Ok, a lo mejor sí que voy a tener que usar el Maja Zipa. Hacemos críticos con bastante folla, pero... No sé si habrá que ir más. Tengo que tirarle electro. Eso es lo que sí que tengo que hacer. No. Aléjate. Mierda de... Oh no, son esos bichos que tenían un aguante del cobón. ¿Por algún motivo? Zipa. Júrame, por favor. Mierda de bichos. Vale Zipa, tú te encargas de ellos. Ah, no tienen tanta vida. Pensaba que eran... Los que vimos en... Sector 5, yo creo. Que tenían un porrón de vida. Y eran lo más cansino. Tienen que haberle tirado electro otra vez, pero bueno. Oye, está obsesionado con Barret por algún motivo ahora. El triángulo. Está cheto. Magnífico. ¿Ves? No nos hace falta Cloud para nada. Así estamos mejor compenentrados. Uno de lejos, otro de cerca. Salvo cuando me han ido de cerca por el de lejos, pero... Una curita no hace daño. Y todo una otra poción. No sé por qué lo he hecho así, pero así lo he hecho. Hey, ¿crees que Wedge está teniendo, ok? Claro que lo he hecho. Lo es mucho más difícil de lo que la gente piensa. Probablemente dormir suavemente, sueñando sobre gas. Sí, tú estás bien. Deberíamos que le damos a la mejor manera de poder. Esa es la decisión. ¡Tiene un montón de gente que tiene esto! ¡Todo listo! ¡Dale! 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 ¡No te muevas! Gracias. ¡Magnífico! Te lo juro, los combates me costaban más cuando éramos tris que como dos somos dos. A lo mejor les han bajado la vida. Pero los perros esos siempre me han costado un huevo. Claro, que lo de reventarles todo el cargador en la boca con barret es interesante. Ah, están muy juntitos. Ahora sí que voy a utilizar el disparo ignio. Creo que esto funcionará. Y les dará a todos. Vaya, que sí les da a todos. ¿Quieres terminar con el último? Ni siquiera. Hemos utilizado nuestra mente para superar al enemigo. Canciones. No se lo digas a Claude. Pero esta es para nosotros. Oh, el tema principal. Pero en jazz. Madre mía, han versionado todas al jazz. No hay más estilos musicales. Solo jazz. Todo jazz. Y omnipociones baratas. Vaya, que sí. Eh, algo es algo. No es que sean súper, súper baratas, pero... Hemos conseguido algo de pelas. Y ahora, a dormir en el banco. Lo de caer a descuentos es una mecánica interesante, pero un poco rara. Lo que hacemos, lo hacemos por Milgar y para ti. Mira qué familia más feliz. Y fotos de gatos, por algún motivo. Mira el mundo a través de sus ojos, siete. Con el sensor de Sinra X. Con la tecnología de sensor de Sinra X. Más cámaras de fotos de estas que tienen pinta de estar de daño a la pera, pero... Publicidad de cosas de Sinra. Para un futuro mejor. Vámonos. Los gatos son los que tienen las cámaras integradas. A lo mejor es eso. Es un sistema de vigilancia. Menuda vuelta hemos tenido que dar. Y por cierto, ¿dónde coño está Cloud? Seguro que está por ahí. Si Wedge está soñando con los gatos, Cloud está soñando con Sephiroth por ahí en algún lado. ¿Cómo no has sido aplastado? Te vimos siendo aplastado. Utilizó un escudo gatuno, se rodó de los gatos, para que formaran una barrera. Y por eso solo ha sobrevivido uno de los gatos. Eh, mereció la pena. ¿Y Cloud? ¿No os olvidéis de alguien? ¿Por qué os habéis decidido a quedar? ¿Por qué coño hay diggers del Resident Evil aquí? Aunque parecen un poco mezclados con los aliens de Alien. ¿Dónde estabas tres veces? Se dan lo que sea, pero... O sea... No os habéis dado cuenta de que se ha cerrado la barrera protectora. No solamente era para... O sea, ¿podríais haber salido? Os habéis decidido a quedar porque habéis quedado vosotros. Como, uh, se acerca algo, está cerrándose esto. Podríamos irnos y ellos se quedan dentro, pero no. ¿Sabes qué? Los ataques en grupo van a ser útiles aquí, aunque ya hemos matado bastantes. Si son experimentos de síndrome no les han salido muy bien, porque tampoco son para tanto. Se mueren bien. Ah, hay más. No los podemos analizar. Deberíamos estar analizando esto, pero no tenemos la materia equipada. Nos falta el tonto, el prota, y sin el prota aquí no se analiza a nadie. ¿Dejar de huir? ¿Hacerme el favor? Oye, oye, para de dar vueltas. Esto está pensado para Barret, ¿eh? Me quedan a un rango prudencial. Me están dando vueltas por... Ah, ahora. Han decidido venir. Anda, pueden disparar. Mejor por eso iban de lejos. Ahora justo te mueves, cabrón. Estaba preparando el disparo guay. Qué fallo, qué fallo, qué fallo, qué fallo. IFA, ¿tú no puedes llegar de ninguna manera? ¿Hay escaleras o algo así? No me dejan. Ese tío se ha quedado atascado. Es que es un experimento distinto, yo creo. Uh. Eh, perdón, ¿dónde has dicho que era? Ah, por ahí. Pero es que pensaba que era para abajo, no para arriba. Ah, es una película de zombies, aparentemente. Pues bastante hemos hecho. Equilibrios. Pelea acrobática. Madre mía. Quedados juntitos, ya verás qué risa. ¿Esto es un jefe, técnicamente? Porque es nuevo y no lo comprendo. ¿Qué pasa? ¿Qué hay que hacer, qué hacer, qué hacer, qué hacer, qué hacer? ¿No le pego al gran ruñón? Uh, acércate. Au, vale. Culpa mía. Creo que voy a hacer... Efecto avalancha. Ok, creo que no debo acercarme. Tengo que estar haciendo otra cosa. ¿Y por qué no me cojo a Barret, joder, para atacar al de lejos? Me acabo de acordar lo que se supone que tenía que hacer. Cuando tengo a Cloud, tengo que tirar... Cloud tiene la cura superior. La cura que cura por el tiempo y Barret puede compartir su vida. Esa era la coña de lo que tenía que hacer. Ok, o sea, es evidente que tengo que atacar a ese tío, pero no sé para qué he subido aquí arriba y no puedo bajar. ¿Me he perdido algo? Porque ahora solamente queda este. Simplemente un ataque desde arriba y ya está. Ok. Chicos, sin entender para qué hemos subido arriba, pero bueno. Porque al final ha sido el propio enemigo el que se ha cargado la forma en la que venían. Ahora parece que estoy manejando a Tipa, no a Barret, por defecto. Au. Primero nos cargamos a los masillas y luego al jefe. Au. No hay más games. ¡Está terminado! ¡Para! Ok. Pues a lo mejor sí va a ser inteligente si va a ir usando a Barret. Aunque el límite está a puntito. ¿Qué? ¡Aquí de! 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 ¡Están inmunes la mayoría! ¡O todos! ¡Au! ¿Es barrera lo que tienen? Debería tener romper barreras, ¿no? No tienen... Ah, necesito dos barras para disipar barreras. Entendido. Pero sin embargo el jefazo no tiene barrera. Ah, Tifa es la que tiene el límite, no Barret, perdón. ¡Eh, tú! A tu tentáculo se puede acertarle. Buena patada. Ahora sí, Barret. Hechizos disipa barreras. ¿A nadie? Claro que han perdido la barrera, pero para la próxima vez ya lo tengo en cuenta. Cúrate a ti... No, Barret, apúntale al tentáculo. Si puedes. Que tengo rango y cosas y no las estoy aprovechando. Vaya. Claro que si no ataco desde atrás, poco voy a hacer. ¿Será posible? Hemos perdido el efecto avalancha. Así que otra vez. ¡Ahora el tentáculo está roto! Es un poco porque sí, pero es entretenido jefe este. Siempre que no tenga otra fase secreta porque sí ahora. Pero es facilete. Lo cual me viene bien porque... Para recordar cómo se hacían las cosas. Oh, garras de mitrilo. Me gusta la parte de mitrilo y la parte de garras. Y el cono del puño no está mal. Vamos a ir con garras a los lobezno. ¡No! Seas... Protagonista, hijoputa. ¡Uh! Le pego el último corte. Ha sido todo gracias a mí. Veste a la porra, desgraciado. Además, ni siquiera era un jefe tan duro. Ahora, feo es un rato. Barret se merece ese mérito, ¿no? Tú, Claude. Maldita sea. Y ha llegado para que no dé tiempo a analizar a ninguno. Maldita sea. Ojalá pudiera cambiar de ello. Ojalá pudiera cambiar... Las ranuras... Buscar. Ojalá pudiera cambiar, ya digo, las ranuras de materia durante un combate. Sigo manejando a Barret, curioso. Hay que romper más cosas. ¿Ahí cabéis? Oye, Tifa, no corras que tengo que ponerte... Las garras de lobezno. Y como sean garras de lobezno, lo voy a disfrutar demasiado. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. ¿Eres... ¿Los? ¿Los? Dos bugs, eh. Todavía no sé si es un flatback de verdad. Falta alguien. Hombre, estos también faltaban. Pero no esperaba estos específicamente. Todo buen flatback queda mejor si tiene un poco más de Sephiroth. Creo que ha sido el argumento. No, 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 no. No, deja al gato, es un espía. Mira, lo tiene cara de malo. Ahora sabe... Sabe lo que estamos pensando. Y es en Sephiroth. Oh, sí que sigo manejando a Barret. Vamos, Wedge, estás bien, copón. Por cierto, no le tenías mucho cariño a los otros dos, ¿verdad? No lo digo por nada. Con tu gato si estás bien, o por lo menos el que te queda. ¿De dónde lo vamos a dejar? Porque lo que es en su casa no... Voy a mirar por los otros. Él lo hizo, ¿verdad? Ellos todavía podrán estar vivos. Heridos. Pero veo a los dos en el pilar. Chessie y Pigs. Vieron... ...qué malos fueron heridos. Heridos. No copies frases. No hace falta que intentes sustituir a Aerys. Creo que das más que la talla. A lo mejor no es el momento de hablar de eso. Pero si terminamos ahora, no nos dejarán despedirnos. Entonces, llevamos ese peso. Uy, gente que se sacrifica por nosotros. Cloud, no te... Nad, no te dice nada eso. No... Nada. Ok. Capítulo 13. Terminado, creo. O sea, que empezamos el 14. No sé, cuando me pone el logro, pone ahí un numerito. Pero creo que es el capítulo que hemos terminado. Hemos terminado un capítulo. Porque el último día lo dejamos justo al terminar el 12, creo. No sé si es que hemos empezado el 13. O que hemos terminado el 13. Anda, la chiquilla. No, no toques al gato. Es un espía. No sé si es que hemos terminado el 13. Elmira. Sé lo que dijiste, pero tienes que dejar que nos ir a ir a Arith. No, no esto de nuevo. Nos encontramos un lab de Shinra en el que hicieron testes humanas. Esto no fue la primera vez y no será la última. Sé que estos hombres, y sé que nunca van a ir a Arith. Ella es la última vivienda de la planeta. Pensad en lo que eso significa a los científicos de Shinra. Especialmente a ese hijo de la mierda, Hojo. Nosotros somos todos los números y nos vamos a ir a él. Pero... Por favor, necesito tiempo para pensar. Todos hemos tenido un largo día. Por favor, ir a la escalera y tener un restante. ¿Cuántas habitaciones tienes y por qué? No pensaba que fuéramos a dormir así. Así ocupamos poco espacio. No vemos cosas en sueños. Eso solo puede significar más sefirots. Venga, hace mucho que no lo vemos. Una vez más, por los viejos tiempos. Ah. Esta vez se nos han escapado. Ahora no dejan cosas puestas en medio para que me tropiece. Me dicen que vaya al jardín, pero también podía haber mirado por ahí pagó el ignear. No se ve la habitación de la madre. Ah, no. ¿Dónde duerme la madre? ¿Dónde estamos nosotros, supongo, entonces? No veo a nadie en el jardín. Pero bueno, vamos. Que es lo que me han dicho. Venga, un último sefirot. Solo uno, pequeñito, aunque sea. Un mini sefirot. Ya estoy a... Ah, tifa, joder. Estás muy lejos. Espera, no te había visto. Espérate ahí. Iré hacia ti lentamente. No me dejan ir a otra velocidad. No te muevas. Dame una semana y llego. ¿Quieres flores de estas? Por lo visto son un éxito. Las que parecen... salchichas. No me dejan ir a dormir. No. ¿Tú también? I heard footsteps. Sorry. No me dejan ir a ti. I'm a light sleeper. It's a soldier thing. That flower you gave me the other night. That was from Arif, ¿no? ¿Hay más flores en el mundo? Aunque no muchas. Y sí. I knew there was something weird going on. You buying flowers. They symbolize reunion. Believe it or not. I was curious. So I looked it up. I tried to keep it alive as long as I could. But now... It's dead and buried. Hmm. ¿Qué cosas, eh? Like the bar. Our home. And everything else. They took everything from us. Again. This scene is probably going to be better with the garras del ovecino que acabamos de conseguir. Espero que sean unas garras de verdad. Los guantes, de todas formas, que llevo ahora se me hacen raros. Son como raros. No me terminan de gustar con las plumas. Cloud no le veo muy afectado. Tampoco es que tenga una expresividad. Cloud. Cloud. Cloud, you're hurting me. It's stupid. I know that crying is a waste of time. That's not true. Thank you. All good. You've done more for us than we deserve. I won't forget this. If you ever need anything, all you gotta do is holler. Happy to help out, however I can. Elmira. No va a volver a ponerse gafas. Ah, no, no es rubia. ¿Por qué pensaba que era rubia? I'm sorry, honey. I wish I didn't have to. I wish I could be with you all the time. I really do. But if I stay here, I can't fight out there. Some bad people are trying to hurt the planet. And daddy, daddy and his friends are trying to stop those bad people. The slums, your friends, the whole planet. It's daddy's job to protect it. Eh, por lo menos la que se ha quedado sin hija puede cuidar a otra como si fuera suya y volver a repetir el ciclo. Tú no tendrás poderes, Marlene. Eso, ¿qué? No, ¿qué? Porque te hizo el toque mágico. Tú sabes algo también. A lo mejor le pasó los poderes a Erich cuando hizo el toque mágico a la chiquilla y así puede repetir el ciclo con la madre otra vez. Porque aquí la vamos a dejar. Ala, a cuidar de la chiquilla que se te da bien. Iba a decir, ¿no te vas a poner las gafas de nuevo, macho? Te echo de menos las gafas. Ahora, ¿cuándo? Menos mal, digo macho, a lo mejor ahora ya no le van a poner las gafas o algo. ¿Cómo se supone que se ha quedado? Con todo lo que ha pasado, los trenes aún no van a correr. Sí, 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 todo muy interesante, pero no puedo prestar atención cuando tengo una materia nueva que no sé lo que hace. Podómetro. Has caminado cero de 5.000 pasos. ¿A ti te sobra un hueco, no, Barrett? Porque eso es evidente que va a desbloquear algo. ¿Tienes decirle a Corneo? Ok. Cuenta aunque no lo tenga el protagonista puesto. Esto tiene que ser interesante. Esto tiene que ser algo. Algo me tiene que dar esta movida. Cuenta los pasos del portador si van gastadas. Se me olvida mirar la descripción de arriba. Siempre miro solamente la del lado. Tras un cierto número de pasos se transforma en otro tipo de materia. Debe ser buena. Supongo, no sé, porque es un poco arbitrario 5.000 pasos. Parece una cosa... una distancia... bastante. Como para que me den algo bueno. Y vamos a ver a Don Corneo, me parece, por algún motivo. Supongo que iré al barrio 5 y no creo que lo dejen dentro de mucho tiempo. Pero me gustaría avanzar lo que pueda, porque... Estamos... estamos en una parte un poco extraña. Porque yo creo que a estas alturas ya el objetivo es rescatar a Eris y eso. Y tener que ir a por Sinra, pero parece que no han llegado del todo a esa conclusión de tenemos que ir a por Sinra para rescatar a Eris. Así que creo que esto es un poco relleno. Ah, esa habla. Y después de bombar los reactores 1 y 5, ¿qué hacen los terroristas eco-terroristas? Van a ir a la trifecta y sacan los reactores 7 de Mako. Otro ataque por amateurs que no se preocupan por el daño colateral. ¿Y tú eres? Utaí está cayendo y Avalanche está a culpa. Pero espera. ¿Sabes que Utaí es el que financian sus actividades? Por todas sus señales sobre la lucha contra los lujos. Son nada más que los puentes de Utaí. Púpicos que danse a la canción de sus maestros extranjeros. Y eso es la verdad. La noticia superior de las noticias entregadas directamente a tus ojos. Eso será 5 gil. 5 gil, vamos. No, 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 no. No hay sentido en incluso intentarlo. No, 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 no. Me desculpe. Hey, hey, Tifa, escucha. No hay espacio en esto para desgracia o si, o si o algo. Todo lo que podemos hacer es seguir adelante, seguir seguir con este camino que hemos elegido. No hay tiempo. Para que podemos decir que hemos hecho todo lo que podemos. Sé. Pero ahora mismo, en vez de mirar hacia adelante, necesitas mirar alrededor. Todos aquí están percadados. Así que estoy preguntando de ti. No. Mercenario de urgencias. El derrumbe de la plataforma ha tenido consecuencias catastróficas para la barriada y sus habitantes. Las calles están llenas de personas que necesitan desesperadamente que la gente, que alguien les ayude. Una vez que entres al edificio de Sinra, oh wow. La gente, o sea, los personajes parece que no estaba muy claro de a dónde tenían que ir, qué tenían que hacer. Pero de repente el juego me dice, el edificio de Sinra. O sea que sí. Estaba claro que tenemos que ir a por Sinra. Pero no habían dicho nunca específicamente al edificio de Sinra. Pero una vez que entres al edificio de Sinra no poderás hacer nada por ellos. De camino allí. De camino. Supongo que habrá una lista de todas formas para ver las secundarias. No quiero saltarme ninguna. Intenta aceptar y resolver todos los encargos que puedas. Ahora. Yo pensaba que ya no iba a haber más secundarias. Pero tiene sentido que haya que ayudar a la gente cuando... Cuando Taka y el Sector 7 a la porra. Oye, joder, Dios. Todavía no lo había hecho. Tifa, hostias. Que tienes un arma nueva. Tres ranuras. ¡Ah! ¡Uh! Tienen garras. No son tan a lo mejor exageradas como me imaginaba. Pero tienen garras. Y puedo... Me están diciendo que intenta ir a la iglesia. ¿Se puede ir a la iglesia? Puedo intentarlo. Bala de Chi. Más parece una bola que una bala, pero... Dice que la dispara hacia adelante, pero no es lo que está apareciendo ahí. Alcanzar a un enemigo con estabilidad aumenta la pericia. Bueno, sí. El caso es que hay que hacerlo, así que ¿por qué no? ¿He perdido ranuras? He perdido ranuras, maldita sea. Lo del potenciador de BTC lo he perdido. No pasa demasiado. Pero vamos a mejorar el arma. Garras de lobezno. Muy pocas esferas. No me gustan que las armas nuevas te dan tan pocas esferas. Quiero cosas gratis. A ver, lo primero es lo primero. Ataque físico, dos de ataque mágico por algún motivo. PM máximos y ranura de materia. Esa ranura la quiero. Los PM máximos... Creo que puedo vivir sin ellos. Resistencia, defensa elemental, índice de activación. ¿Índice de qué? De activación de discípula de Zangan 30%. No entiendo absolutamente nada de eso, pero... Tifa tiene cierta probabilidad de emplear, de empezar, incluso el combate, con un mayor nivel de Chi. ¡Ah! Se puede usar para desatar una técnica secreta. Lo de cargar el Chi que hace, que gasta una barra de BTC. Eso está bien. Poder empezar con una barra por lo menos, con un porcentaje de los puños cargados, básicamente está bien. PM necesarios para hechizos ofensivos, 20%. Magia más 20% cuando los PM están al máximo. Eso significa magia más 20% en un solo ataque. Creo que no merece la pena. No son muy buenas ventajas, la verdad. Las resistencias las puedo coger, el índice de activación lo puedo coger, pero lo demás no me interesa. ¿Y por qué son unas armas que parecen tan mágicas cuando son...? ¡Garras! ¿Qué pensarías que sería un arma buena física? Estarnola la quiero, gracias. Este ataque físico lo quiero, gracias. Pero tienen 55 de ataque mágico de base, porque es un arma tan mágica. Son garras, no lo esperaba. A lo mejor me equipo luego otro arma, pero la habilidad del Chi la quiero sacar. Voy a coger las resistencias. Pero no voy a ir a magias con Tifa, yo creo. Hombre, si le pongo el elemento de hielo en los ataques físicos no podría ser interesante. Porque eso debería hacer daño mágico y físico a la vez, ¿no? No sé exactamente cómo funciona, pero... Defensa elemental, sí, me parece una buena idea. Este índice me parece guay. Y esto... No lo voy a coger, porque en todo caso le pondré el elemento a los ataques físicos. Y voy a coger ataque mágico más 7 y más 7 y ya está. A ver si esos ataques mágicos se juntan con lo del ataque elemental, que tal vez debería volverle a poner. Porque antes Tifa no estaba en el equipo y le pusimos ataques de fuego a Cloud, pero el hielo prefiero a lo mejor hacerlo con Tifa. Con los ataques. Voy a probar a hacer eso. Lo cual quiere decir más navegar por menús. Materia elemental fuera. Tifa. ¿Qué tenías en lugar de materia elemental? Cura. Voy a perder... No, voy a perder esto. Quitar materia. Esta materia... De... Tengo un plan, vamos a ver. Eh... Elemental la pongo aquí. Pero luego la intercambio por esta. Entonces tengo cura, tengo suerte, tengo hielo, que va a ser el ataque de los ataques. Tengo chakra, vitalidad máxima y aquí iba a poner algo más, pero no me acuerdo qué era. Sí, la del BTC que teníamos puesta. Le he quitado el ataque de dar vueltas y luego pegar en área, pero eso se lo voy a poner a Cloud de nuevo. Que también es una cosa que quería. Rellenar un poco de la barra. Y a Cloud, mi ataque, el ataque circular que me gusta. Dios, por nombre nunca, jamás las voy a distinguir. ¿Cuál demonios era? ¿Cuál demonios era? ¿No? Ah, esta magia la teníamos con Eiris. Lo había olvidado. Lo del área. Está en alguna parte, lo sé. Tiene que estar por aquí, tiene que ser amarilla, yo creo. O tal vez no. Esta es la artera. Esto es lo que quería. No hace falta que esté enlazada con Pyro, pero bueno. Creo que esto es más o menos decente. Ahora, no comprendo que tus garras, a verlas. Tampoco vas a cortar mucho con esas garras. Ahora, misiones secundarias. No voy a hacer muchas, voy a ir cortando ya, pero... Vamos a verlas, por lo menos. Cloud, ¿tienes visto los niños alrededor de alguna vez? No les ha visto desde que se han ido a hacer sus patrolios. Sabía que debería haber dicho que les quedara dentro de hoy. Si te ocurra en algún lugar, ¿podrías decirles de volver de pronto? Podrías describirles, si te ayudara. No te preocupes. No. Solo estén calmados y esperamos aquí. No se sabe, podrían volver de pronto. ¿De acuerdo? Uh... Sí. Claro. Por supuesto. Muchas gracias. ¿Puedo volver a hablar con ella? Las plazas no se supone solo caer. Quiero decir... ¿Qué está pasando ahí abajo? El caso es que tenemos que volver a buscar niños, pero podría ser peor. Tendríamos que buscar gatos ahora. ¿Este no es el escondite secreto? Podríamos, a lo mejor, volver a comprar cosas con las medallas de Mogur y eso me interesa. Macho, esos tiempos de carga disimulaos. ¿Por qué ahora en todos los juegos hay que entrar por sitios angostosos? Chiquillo, dame cosas. Dame, 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 dame. Pero cosas nuevas, ¿eh? Esto no parece nuevo. Esto creo que sí que es nuevo. Tú no tenías un arma de Barret antes, que yo recuerde. Y aunque el que tenemos ahora me gusta, hay habilidades que aprender, así que... Ni me he fijado cuánto me ha costado de medallas de Moguri, pero tenía, por suerte, suficientes. Pero tienes cosas nuevas, pero yo esperaba libros de estos que te suben las habilidades gratis. Mortero. ¿Necesario para elaborar medicamentos y que está disponible en ciertas ocasiones en el bazar? ¿En ciertas ocasiones? ¿Y elaborar medicamentos? ¿Qué? Uh, anillo de rana tampoco me suena. Podemos empatizar con los anfibios. Misterioso. Me quedan cinco medallas. Voy a comprar el mortero, que solo cuesta uno. Por si acaso lo necesito eventualmente para algo. ¿Puedes volver a hacer el juego de las cajas? Es una pregunta interesante. Porque eso es un buen farmeo. Y puede que pueda. ¿Quién me hacía el juego? Oh, hey, Cloud. You're just in time. Guess what? We made Wackabox way harder. Lo han cambiado. Lo han cambiado. Bien, lógico. Pues esto me ha vuelto a poner el ataque este de... de dar vueltas. Y si es que hay que hacer otras misiones, pero venga, sí. Dificultad normal... Es lo que ya hicimos. Voy a hacer la dificultad difícil, que es lo de los monstruos. Un elixir. Amuleto de luna nueva que ya tenemos. Convertidor de combate, que creo que no tenemos. Y medalla Moguri siempre, lo cual siempre es bueno. Eh, ah, vamos a seguir. Pero siguen habiendo cajas. El objetivo son 10.000. No estoy yendo a por los grandes, porque parece que esta vez no están bloqueando nada. No se supone que había metido enemigos. Yo no veo enemigos. Esas cajas. Son de 1.500. A lo mejor sí me da la pena ir a por ellas. Ok, esto ha sido una mala idea. Por suerte. Así, sí. A ver si con suerte le puedo dar a varios grupos de cajas. Y a la de 1.500. De todas formas, tenía que haber ido a por la barrera y no a por la otra. Se han cometido errores. Las de 1.500 que están por el mundo y yo lo están para despistar. Son las de las barreras, las importantes. Bueno, he conseguido la primera barrera. La primera puntuación. Al fin y al cabo quiero todos los premios. Pero a romper cajas. Nunca hay suficientes cajas que romper. Pero es esto lo que debemos estar haciendo ahora mismo. Puede que no. Pero tengo una medalla. Así que me da igual. Pero no habéis puesto enemigos, se supone. No, dificultad normal no. Quería difícil. Calla, déjame volver hacia atrás en el menú. La culpa es tuya. Difícil. Ahora sí. El listo de todas formas tampoco va a sobrar. No lo he mandado a tomar por culo. ¿Y si hago? ¿No cambio el modo ofensivo cuando lo hago sin darle a nada? ¿No me cambia el modo ofensivo audacia? Mejor es que no es audacia el que tenía que hacer. ¿Por qué no estoy haciendo esto aquí? No lo sé. Ahora, cuando hay dos de 1.500 a lo mejor sí me es la pena. Creo que no le ha dado. Pero bueno, el 20.000 está hecho. Al fin y al cabo no sé si quiere hacer el 30.000. Pero mejor sí, intentaré hacer lo más difícil. Estoy haciendo ataques que no quería, pero bueno. ¿Me deja un reloj? Me deja un reloj, sin duda. ¿Ahí arriba merece la pena ir? Sí, de hecho no tengo otro camino para ir. Esto por lo menos rompe las cajas de 1.500 garantizados. Así que no ha sido tan mala idea ponérselo. Nah, esto está hecho. Luego haré el de 20.000 para recibir todos los premios y ya está. Y sobre todo medalla sumoguri. De todas formas, el objetivo es 20.000. No me dejan hacer 30.000 siquiera, yo creo. Ahí pone el objetivo 20.000. Pero vamos, está más que hecho. Y yo pensaba que iban a meter enemigos, como decían. Los críos. Estarían hablando de otra cosa, entonces. Me sobra hasta tiempo, no sé qué hacer. Voy a romper alguna de las de 1.500 que había por ahí. Voy a terminar con una pirueta. Hay de sobra para hacerlo. Esto es una mierda. Necesitamos más enemigos. ¿Por qué no? ¿Cómo rompeis la caja con las espadas de madera? Nos vemos, chico. Practicad y tened a quechitos. Me lo ha dado todo. Me lo ha dado todo. Y me han dado un logro que pone madera de campeón en el icono de las cajas. Creo que es la última vez que jugamos a las cajas. Ahora, querría haber conseguido otra medalla Muguri gratis, pero... Supongo que puedo vivir sin ello en este momento por ahora, pero ya veremos. Siempre que está la posibilidad de farmear medallas Muguri. Bienvenido, Kupo. Oye, ¿tú tienes algo más que me pudiera interesar? Turboethers... No te iba a decir yo que no me interesara, pero son caras de narices. Ya volveré cuando tengas cosas mejores. Hablando de cosas mejores... Hay que cambiar armas de nuevo. Aunque me gusta el cañón o bus. ¿Qué quieres que te diga? Impone respeto, aunque la pinza... Es la pinza. El cañón o bus no tenía... Tiene el mismo ataque físico y probablemente acabe con el más ataque mágico. No tiene ranuras enlazadas, pero no nos hacen falta. Antes de nada, la que perdemos es caminar pasos. Vale, entendido. ¿Qué se llama? Podómetro. Barret, ponte la pinza. La pinza... Tenacitas... El cañón está prendido, ¿eh? Si esto, en cuanto lo hicimos la primera vez, de repente ya subió el nivel. Fue burrísimo. Y me encanta ese ataque, pero bueno. Y ahora que tenemos la pinza equipada... Antes de que se me olvide. Porque esto lo hago menos comúnmente tifa. Ay, tengo que quitarme el turbo. Me gusta mucho el turbo. Tienes que ponerte la bala de chi. Barret. Tienes que ponerte... Te voy a quitar efecto avalancha. Ya lo haré manualmente. Es que... Es que lo voy a usar demasiado. Gancho energético. Que no sé lo que hace. Se avalanza contra el enemigo y lo lanza por los aires. De un potente ataque que recarga su energía. Lo que sea. Quiero verlo en combate. Agarramos a un tío y lo mandamos a la mierda. Entendido. Carga al máximo estabilidad. Aumenta la pericia con el arma. Usarla mucho. Eso es todo, supongo. Y ahora... Mejorarla. Dos galaxias como siempre últimamente. Daño por fuego, daño por frío, daño por rayo, daño por viento. No merece la pena. Ponme una habilidad que sea más daño elemental y ya está. Daño por rayo puedo comprarlo. Daño adicional por materia elemental. Esto ya lo he vivido. Esta es igual que otro arma. Duración de estados perjudiciales infligidos. Infligidos 10%, pero no sé si infligimos. Infligimos, a lo mejor, stuneamos con rayos. Ataque físico, ataque mágico, PM máximos. ¡Tres ranuras! ¿Para qué quiero tantas ranuras y por qué sí las voy a comprar? Que le den. Ataque físico, sí. ¿Ranuras para todos? Pues ranuras. El podómetro y podemos ponernos más cosas. Vamos a poner... ¡Ah, no! Esta vincula. Ahora sí tenemos ataques vinculados. Aunque no me hace falta que sean vinculados. Son solo cuatro ranuras. Lo que pasa es que las vinculamos. Mejor que estén vinculadas que no estén, ¿sabes? Las vinculo, ¿por qué no? Luego pensaré si de verdad hay algo que puedo vincular por ahí. Ahora, otra galaxia. Quiero ese daño de rayo. Y esto es 10% más, ¿no? Técnicamente nos ponemos en 15%. Así que... ¿Cuántos puntos me han sobrado? He comprado lo que quería y ni siquiera he mirado. ¿Puedo comprar algo más? Pero no sé si quiero algo más. Es en esta ocasión. Puedo... Los PM máximos es tentador. Pero a lo mejor sería mejor la duración de los estados infligidos. Por si estuneamos, que se queden más tiempos estuneados puede ser útil. Con 10% no es mucho, mucho. Pero ¿qué importa? Por cierto, tenemos nivel 4 de arma con todo el mundo. Por el tamaño de esta barra, el nivel máximo tiene que ser 5 o 6. Va a ser 6. Nivel 6, yo creo. No lo sé seguro, pero 5 o 6. Entonces... Imagino que estas cosas las tendrán que cambiar cuando llegue la segunda parte del juego. No puedes tener la máxima proficiencia con las armas para empezar. Algo habrá que subir, digo yo. Tendrán que cambiar muchas mecánicas cuando llegue la segunda parte. O expandirlas. Por cierto, también vi. Porque otra gente que lo juega en otras cuentas. Que hay un logro por llegar a nivel 50 con el personaje. ¿Qué demonios se puede hacer para llegar a nivel 50? Imagino que podrás jugar modo libre o algo así cuando termine la historia. Pero si tienes el personaje en nivel 50 en la segunda parte, ¿qué vas a estar con nivel 50? Matando de un golpe a todos los enemigos. No me lo explico. Porque el nivel máximo era 99. ¿Qué haces si subes al nivel 99 en la primera parte? Si es que se puede. Imagino que habrá un límite máximo de nivel o algo así al que puedas llegar. Si no, la segunda y tercera parte ya pa' qué lo juegas si quieras y ya estás cheto. Pero bueno, ¿qué importa? Iba a hacer algo más. Te he equipado, he puesto las cosas. Creo que estamos listos. Ahora. O a lo mejor empieza la segunda. Por algún motivo pensaba que eso era el agujero. Malditas sombras hiperoscuras. A lo mejor en la segunda parte empiezas con cierto nivel predeterminado. O sea, sería una putada para los que han farmeado en la primera parte o para la gente que lo juegue cuando salga el juego entero todo seguido. De repente cosas que han hecho pierdes el progreso. Pero... Yo qué sé. Aún así, nivel 50 me parece demasiado. Imagino que cuando terminemos la historia tendremos nivel 30 a lo mejor si eso. Y supongo, no lo sé cuánto más queda, pero... Me han dicho que cuando vayamos a lo de Sinra la misión de secundaria no lo vamos a poder hacer, así que... Pasa una cosa. ¿Verdad? Que se han excavado tres chocobos y nosotros somos tres. Ah, venga. No me lo spoilees. El chocobotaxi te permite desplazarte por Midgar, aunque ya lo habíamos asumido, de forma más rápida y cómoda. Completa encargos de búsqueda de chocobos y descubre nuevas paradas de chocobotaxi. Para emprender el viaje, consulta los horarios de parada o habla con un encargado. ¿Puedo cogerlo ya? ¿Puedo coger ya el taxi? Pensaba que íbamos a hacer esta misión para entonces desbloquear esto. Eh, no. Pero sí. Luego iré en chocobo. Claro que voy a ir en chocobo. Pero es que ninguna de esas paradas podía llegar justo hacia un este. Lo que en realidad quería hacer era coger las frutas, hay tres chocobos precisamente, y quedárnoslo nosotros. Que eso sería lo ideal, pero bueno. Sele transportame con chocobo. Ah, tengo que interactuar con esto ahora. Quiero ver, antes de terminar hoy, cómo es la animación de montar en chocobo. Tiene que tener animación. Vamos al mercado muro, por ejemplo. Sí. 300. ¿Me cobráis? Me cago en. Quiero verlo. Aunque a lo mejor no es el sitio ideal a donde venir, pero... Esperaba que montáramos cada uno en un chocobo e ir por ahí con los chocobos, todos felices. En lugar de que sea un carruaje. Lástima. Quiero montar en chocobo. ¿Qué quieres que te diga? Por lo menos ponen la música, pero es una pantalla de carga. Al fin de cuentas. La música es un remix de la música de los chocobos. Es la típica música de los chocobos. Es cojonuda ahora. No esperaba que tardara tanto el tiempo de carga. Chiquillo inquietante. No tendrán nuevas misiones, ¿eh? Analizar no he podido analizar nada. Pero mira, hay una misión justo aquí. ¿Otra de chocobos o es la misma de chocobos? Gracias por acceder a encontrar a mis cerdos. Eres un real santo. Alguien dijo que oí a un chocobo viajando en una de esas sectores 5 de la Alas. He oído que hay un chocobo ahí por el Expressway. Un chocobo se veía cerca de la iglesia. Y todo ha llegado a mi ojo. Debería que buen dinero esos cerdos que se desvanean son mis. Maravilloso. Creo que voy a cortar aquí entonces. Y mañana haremos las misiones secundarias y a ser posible terminarlas. Y hacer algo de historia. Ahora, había una forma de mirar las misiones secundarias que había. Y eso era... En cargos R2. ¡Uf! Son 9 que sepamos. Hasta ahora siempre han sido 6. O sea que... Esto va a ser la parte final. Antes de entrar... Al final de la historia. Digamos. Vamos a ver. Si no han extendido. Lo que ocurre... En Midgard. Pero esta parte sí que ocurría... No, las misiones secundarias. Lo de después. Tener que ir a rescatar a Aerith y todo lo demás. Sí. Y eso era ya un poco el final de Midgard. Si no recuerdo mal. Como ya digo. Que es bastante probable de que no sea cierto lo que digo. Pero... Esto debería ser la última parte de misiones. Y no parecen muy largas. Por lo menos lo de los chocobos. Tendremos que dar unas cuantas vueltas. Pero espero que mañana se pueda quedar hecho. Y volver a la historia. Y a lo mejor se puede hacer algo de historia mañana. Cuarto. La perrullada errante. ¿En qué consistía? Porque tenía que buscar chiquillos. Pero... Creo que van a ser misiones de buscar y buscar y buscar. Habrá que dar más vueltas que un mamarracho. Pero recorremos todas las zonas. Y con eso debería estar hecho. Va a ser mañana dar muchas vueltas. Y poco combate. Me parece. Supongo. Seguramente volverán a aparecer los tres macarras. Como siempre. Pero... Eso ya no tiene importancia. Voy a guardar. Y lo dejamos aquí. En esta. Vale. Mañana más. Mañana más. Y luego... La semana que viene. Si todo va según los planes. Lunes y martes. También hacemos Final Fantasy VII. Y puede o puede que no terminarlo. Ya digo. Depende de lo mucho que hayan aumentado la duración de la historia. Pero si no. Pues más adelante se terminará. Pero vamos. Que va a ser de dos días en dos días. El problema es que el miércoles y la semana que viene sale Fantasy Star Online 2. Y ahí es lo que me jode un poco los horarios que tenía pensados. Así que en principio. Mañana. Y lunes y martes. A partir de ahí ya no sé. Pero a lo mejor hago los live streams más largos. En el capítulo 13 salía Sephiroth. O tuvimos algún flashback de Sephiroth. No lo recuerdo. Pero como siempre está Cloud pensando en Sephiroth. Al ver la imagen pequeña. Pero yo no recuerdo que el otro día estuviera Sephiroth. Lo que sea. Lunes y martes y luego ya veremos. Venga. Se acabó. Hasta mañana. Adiós. 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 Adiós.